Hola, mi nombre es Susi Conchas y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en Espacios La UCMICH cuenta con variedad de investigadores, ahora te vamos a presentar a una de ellas que es del área de nanotecnología Acompáñame a ver qué está haciendo Hola, soy Marta Isabel González Domínguez, químico farmacobiólogo, egresada de la Universidad de Guanajuato en donde también realicé mi maestría en el área de biología y el doctorado en ciencias médicas Mi interés por lo biológico realmente surge desde la niñez Sin embargo, al momento de elegir una carrera, una profesión, me voy por la cuestión de químico farmacobiólogo porque abarcaba todo lo que me interesaba Y al momento de irnos especializando, definitivamente el área biológica y de las ciencias de la salud es una de mis pasiones, por eso pues me encuentro haciendo investigación en estas áreas Aquí en la UCMICH encontré pues realmente un lugar muy importante en donde puedo desarrollarme tanto en la parte de docencia, que es una de las que también disfruto mucho compartir con mis alumnos y pues la parte de la investigación, en donde muchos de estos nanomateriales se pueden utilizar para las cuestiones biológicas, tanto en el área de la salud o otra de las líneas que les estaré platicando es también en el área de la agricultura Las líneas de investigación que actualmente trabajo en los grupos de investigación a los que pertenezco aquí en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán pues por un lado es síntesis verde y sustentabilidad Y por otro lado tenemos otra línea que se llama nanomateriales biodegradables con posibles aplicaciones en el tratamiento de afecciones en el campo y también en el área de la salud Estas líneas son de importancia para la región ya que nos permitirá dar soluciones a problemáticas que se presentan en el campo, en diferentes cultivos así como también dar soluciones alternas en aquellos tratamientos en el área de la salud que ha sido complicado estarles dando alguna solución como complicaciones en el pie diabético, que es algunas de las investigaciones que hemos trabajado En el laboratorio podemos realizar ensayos de actividad antimicrobiana para poder evaluar si un material tiene la capacidad o podemos usarlo con esta aplicación de poder inhibir el crecimiento bacteriológico Esto lo realizamos pues con las cajas Petri en donde tenemos un medio especializado para que crezcan estas bacterias y así una vez que tenemos las bacterias en estas cajas de Petri poner en contacto con los materiales que estamos evaluando En este caso pues vamos a evaluar nanopartículas de óxido de cobre contra una cepa que se llama E. coli, Escherichia coli Esto nos permite observar después de un crecimiento de 24 horas si vemos, si observamos algún halo de inhibición alrededor de los discos o sensidiscos en los que estamos poniendo nuestro material Si observamos este halo de inhibición vamos a poder decidir o vamos a poder evaluar qué tanta actividad antimicrobiológica va a tener dicho material contra esta cepa en específico Hay mucho que hacer para lo cual pues yo les invito a que sean parte de la UCEMICH y de la ingeniería en nanotecnología con la cual pues como podemos observar tenemos equipos altamente especializados en los cuales ustedes podrán caracterizar los diferentes materiales que quieran sintetizar y diseñar Los esperamos a ser parte de la UCEMICH Soy Gabriela Lisset Rivera Hernández Vengo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora y el título de mi investigación es Cultivos Urbanos y Periurbanos en la ciudad de Jiquilpa, Michoacán La investigación se enfocó más que nada en lo que fue estudios urbanos y periurbanos de cultivos Con esto quiero decir que se enfoca en la parte en la que buscamos en entornos en este caso de la ciudad de Jiquilpa, terrenos que aún se conserven para el cultivo de maíz, calabaza o frijol Podemos denotar en algunas de las áreas que tenemos, de hecho aquí a mis espaldas pueden ver un mapa que se diseñó con el fin de delimitar zonas y en muchas zonas encontramos muchos puntos para encontrar este tipo de cultivos pero al llegar a lo que fue la práctica de campo notamos que estos terrenos no son ocupados en absolutamente nada otros sí fueron aprovechados con el fin de tener el cultivo y otros los encontramos en el sentido de que eran potreros Nuestro investigador Noé Casas Ruiz fue muy amplio en el sentido de que aparte de lo que estuvimos desarrollando como la investigación también nos implementó información tal cual como fue lo que fue siembra nos ayudó a hacer prácticas incluso de cultivo Aquí en el invernadero que tiene la UCMICH lo aprovechamos también en el sentido de que hicimos germinación de lechuga y también hicimos unos riegos, implementamos también lo que fue el acomodo de plantas de jitomate, transplantes sembramos incluso con una técnica llamada hechorrillo, lo que fue flor de sempasúchil La verdad me llevo un gran sabor de boca en lo que es la UCMICH ya que sus instalaciones son muy amplias tienen un gran equipo de laboratorio sobre todo, están muy bien preparados creo que los maestros son bastante seccionales yo lo recomendaría en lo personal para estudiar las carreras sobre todo las que más me llamaron en lo personal atención, genómica, alimentaria y nanotecnología también reconocer que sus instalaciones cuentan con varias zonas recreativas para el uso de los estudiantes y el personal yo les recomiendo que aprovechen las oportunidades que les brindan las instituciones ya que estas experiencias son únicas, te llevas conocimiento pues bastante bueno e interesante incluso puedes aprender cosas que tú creas saber pero te enseñan un entorno diferente, convives con gente de diferentes lugares y pues te llevas un poquito de ellos al final de cuentas pues todos somos colegas y esperamos siempre tener un mejor desarrollo entonces aprovechenlo si pueden, animarse a tomar uno de estos veranos, no se van a arrepentir ¿Qué tal les pareció el inicio de este programa? no se muevan, vamos a un corte y volvemos regresamos del corte y nos vamos a nuestra sección de semblanzas hoy toca la historia de Manuel, el chango Vargas yo empecé como a los 6 años a entrenar karate lima-lama un día me dijeron que ya no había presupuesto para ir al karate que me quedaba entrenar boxeo y yo veía a mis hijos y todo empezó como un juego ya que yo lo veía que ellos iban a pelear a Vallarta, a Guadalajara me metieron esa espinita que yo decía que yo lo podría hacer y sí, lo llegué a hacer yo estudiaba, trabajaba y hacía deporte ya que yo soy ingeniero en informática desgraciadamente éramos cuatro primos los que empezamos y pues, te voy a ser sincero, yo era el más maletito de todos no han dado ni un peso por mí mi nombre es Manuel Vega Magdalena mi sueño de Arrada era debutar como pelea homo profesional se me dio la oportunidad aquí en Lagos de Moreno esa fue mi primera pelea, la gané enseguida, como íbamos, fuimos a pelear al DF me propuse en una pelea debutada en la arena en México y desgraciadamente perdí pero eso no fue, nada me impedió ya que fui poniéndome metas y hasta que los llegué a lograrlo mi primera meta fue pelear amateur como había mis hijos ir al code, formar parte de una selección me tocó formar la selección Jalisco estar entre los peleadores ahí, entre Bojado, todos ellos y me tocó llegar a las olimpiadas en Guadalajara en 98 gané el campeonato nacional, lo gané en Mexicali esa fue, yo pienso que fue una de mis peleas de las más duras ya que de tantos ganchos que me aventó, mi contraqueante que me aventé te puedo decir que sin exagerar cuatro días orinando pura sangre me fracturé la mano, llegué como, llegué todo golpeado me fue, fue mi pelea más dura un día yo iba a entrenar, me iba con Eric Morales a entrenar al centro de San Manuel Atomín al Estado de México un día como yo empecé peleando en Gallo y de ahí bajé hasta Mini Mosca y él me dijo si tú bajas a Paja te propongo la pelea de campeonato mundial ya que en Mini Mosca hay un campeón mundial de nosotros no hay chanza y echándole ganas y esfuerzo me dijo, tú nomás con que me des no sé, una hora a tu peso de 46 kilos y medio y ya te doy el campeonato por campeonato mundial y lo logré me casé un 17 y el 18 tuve que salir a entrenar para llegar a ese compromiso me entrené en Querétaro y así me fui me pasé año nuevo recién casado, año nuevo, navidad solo me la pasaba llorando decía, va a valer la pena va a valer la pena y lo logré y yo pienso que fue algo que lo soñaba pero nunca pensé que lo hubiera logrado que se lleve el triunfo por la vía del knockout y es nuevo campeón mundial en la categoría de peso mínimo ¿qué les parece esta historia de vida? dejen sus comentarios en nuestras redes sociales por lo pronto vamos a un corte y volvemos regresamos y ahora nos llevamos a una entrevista que le hicimos al doctor Carlos Hernández García quien trabaja en un acelerador de partículas en Virginia, Estados Unidos vamos a verlo muy buenos días tengan todos ustedes nos encontramos en la bella ciudad de Jequilpan, Michoacán en la biblioteca pública Gavín Ortiz en esta ocasión y para este segmento nos acompaña un invitado muy especial quien el día de hoy nos va a contar cosas extraordinarias acerca del área de la física de partículas y de los aceleradores conmigo está entonces el doctor Carlos Hernández García muy bien pues bienvenido Carlos sabemos que eres un jiquilpense de una gran tradición en cuanto a cuestiones científicas y culturales y pues el día de hoy has tenido a bien el acompañarnos un ratito a conversar jiquilpense encantado me fascina nuestro pueblo de hecho fui al Kinder Felicitas del Río que está junto al Sagrado Corazón y desde siempre me llamó la atención el mundo natural después fui al al Colegio Colón me encantaban las matemáticas desde siempre fui muy malo para los deportes malísimo cuando jugábamos fútbol la pelota siempre me pegaba en la cabeza así es que yo creo que por eso me incliné hacia las áreas de de ciencia posteriormente fui a la escuela secundaria técnica número uno en el área de dibujo industrial de dibujo industrial porque tenía la formación más fuerte en matemáticas y posteriormente al Cebetis número 12 en el área de topografía y así ¿qué topografía tiene que ver con física? lo que pasa es que topografía tiene también fundamentos muy fuertes en matemáticas así es que estuve en el Cebetis 12 posteriormente solicité a varias universidades pero tenía ya la mente fija en el área de ingeniería física industrial del tecnológico de Monterrey que gracias a mi tío Felipe Orozco quien era ingeniero civil me mandó en aquel entonces no había internet de que podías ir y buscar entonces me mandó folletos y dije esta área de ingeniería física industrial es lo que me encanta porque además mi abuelito Efren le encantaban las cuestiones de radio amateur y fue gracias a él que me interesé mucho por los campos electromagnéticos pusimos algunos radios algunas antenas y desde que estaba en la secundaria leía libros sobre astronomía sobre divulgación de la ciencia sobre física mi papá en alguna ocasión nos compró un telescopio así que lo montaba en la azotea y ahí las largas horas viendo los astros maravilloso pues debemos de saber que nuestro invitado también guarda una pasión especial por un área muy importante que es la física de partículas y aceleradores sin embargo ¿qué es un acelerador? y ¿cuáles serían digamos algunas de las aplicaciones que podrían tener en nuestra vida cotidiana? claro que sí de hecho un acelerador de partículas para aquellos que recuerdan ustedes son muy jóvenes si no recuerdan estas televisiones pero a lo mejor las han visto en casa de sus abuelitas si acuerdan esas televisiones grandes casi bueno no eran tanto de bulbos pero tenían un monitor muy grande y eran pesadas bueno pues resulta que eso es un acelerador de electrones porque si se fijaban en la parte de atrás tiene un filamento esos filamentos al estar al rojo vivo de hecho emiten electrones y en la parte de enfrente se pone una plaquita con un agujerito que está a 10.000 voltios entonces los electrones son acelerados hacia la placa en un espacio de unos 2 centímetros eso es un acelerador de partículas cuando pasan a través del agujerito están colimados y entonces después de eso se ponen unas bobinas horizontales y verticales que se sincronizan con la señal que viene de la televisión esos electrones después empiezan a hacer un barrido de pantalla y así se genera la imagen llegan los electrones chocan con la pantalla que tiene fósforo verde azul y rojo y la combinación de esos forma las imágenes eso es un acelerador de partículas a todas aquellas personas que les han tomado una radiografía tienen un acelerador de partículas a un lado de ustedes de igual manera es un filamento los electrones se aceleran con 50 mil voltios colisionan con un blanco de metal y ese blanco de metal genera los rayos X esos son aceleradores pequeños entonces uno puede decir que hay miles y miles de aceleradores a nuestro alrededor los últimos que son más complejos en el área médica son aceleradores para tratar para tratar tumores cánceres son un poco más complejos pero los aceleradores en los que en los que yo trabajo hay pocos hay como 10 en Estados Unidos hay uno en Europa unos cuantos en Asia estamos hablando de máquinas que tienen del orden de 2 a 20 kilómetros de tamaño en el cual se emplean miles de personas para hacerlos funcionar porque ahí las partículas se hacen ir a casi la velocidad de la luz se hacen colisionar con blancos o con otras partículas para tratar de entender cómo funciona a nivel fundamental el universo cómo funcionan las partículas mi trabajo en particular es generar esos electrones entonces mi trabajo es el primer medio metro del acelerador que tiene kilómetros pero para poder hacer eso necesitamos muchas áreas simplemente para poder construir ese aparatito de medio metro necesito 10 disciplinas diferentes interactuar con 10 grupos diferentes para poder lograrlo vaya esto es relevante porque entonces el trabajo en equipo es fundamental dentro de la construcción del conocimiento científico pero sabes nos platicas de que has estado un tiempo en Estados Unidos en particular cerca del estado de Washington y de Virginia pero ¿cómo se llama ese lugar donde actualmente laboras y sobre todo como michoacano ¿qué te hace sentir el llegar a ese lugar tan especial? claro después de terminar el doctorado en la universidad de Vanderbilt tuve la fortuna de que mi asesor de tesis fue un pionero de un área muy específica de aceleradores en la década de los 80's él trabajó en el laboratorio nacional de los álamos entonces cuando estuve buscando trabajo resulta que él era uno de los asesores de un proyecto en el laboratorio Thomas Jefferson en la ciudad de Newport News en Virginia está como a tres horas al este de la ciudad de Washington ese laboratorio no es uno de los más grandes son como 800 personas pero es el único laboratorio en el mundo que produce un as de electrones con ciertas características para estudiar a nivel cuántico cómo funciona por dentro los protones los neutrones entonces viene gente de todo el mundo tienen colaboración con más de mil universidades en el mundo para poder hacer experimentos que duran uno o dos años se planean como cinco o diez años antes y los resultados que arrojan se siguen estudiando por más de diez años en el futuro entonces ahorita tengo a mi cargo aunque el acelerador más grande es principal es el que se utiliza para esos experimentos tenemos otros tres aceleradores pequeños entonces yo estoy a cargo de los sistemas de alto voltaje que generan los haces de electrones para esos cuatro entonces llegué ahí en el 2001 entonces tengo ya 21 años trabajando ahí con técnicos ingenieros diseñadores gente en electrónica gente en electricidad mecánica vacío electroimanes de todo porque todo tiene que funcionar de manera congruente y no estar en conflicto por último doctor Carlos pues nos gustaría saber qué mensaje tienes para aquellos estudiantes y mujeres hombres que quisieran acercarse un poco más a esas cuestiones científicas y sobre todo cómo pues un jiquilpense orgullosamente un michoacano un mexicano pues ha estado también allá luchando duro y que me has contado que disfrutas mucho de venir acá a tu país a tu estado a tu pueblo pero bueno qué le dirías a estas generaciones qué opciones hay también en algún futuro para ellos te escuchamos Carlos claro bueno definitivamente el consejo es seguir su pasión si les gusta la electrónica o ver el cielo a mí en particular me gusta la física hay otras personas que les gusta la química o la biología de hecho los procesos los procesos de la vida y lo que mencionabas de cómo funcionan a nivel molecular los virus las células eso es bien interesante entonces mi consejo es sigan su pasión ahora ahora ustedes tienen la ventaja del internet o sea cuando yo lo hice en los 80 eso todavía no existía pero ahora utilicen los recursos que tienen busquen lo que les interesa busquen las escuelas que hay en el extranjero no solo en Estados Unidos sino en Europa y es cosa de trabajar duro de proponérselo y las oportunidades se van presentando cuando uno lo demuestra pues ya nada más para finalizar nos puedes platicar brevemente de esa iniciativa tan buena que has tenido a bien con respecto de apoyar a un grupo de personas para que se elija un estudiante y pueda tener una experiencia en el área en donde estás claro que sí en colaboración con la Sociedad Mexicana de Física y la División de Partículas y Campos llevamos poco más de 10 años en los cuales se hace un concurso a nivel nacional y elegimos a un estudiante generalmente compiten como 100 pero se elige un estudiante para que pase 10 semanas con nosotros en el laboratorio trabajando trabajando en un proyecto específico a veces es bajo mi tutela a veces es bajo la tutela de otro investigador y de estos estudiantes tenemos de estos 15 el 60% están estudiando doctorados ya sea en Estados Unidos o en Europa y de los cuales la mayoría están en el área de física de aceleradores muchos de ellos ya son profesores de planta y de hecho estoy teniendo ya a sus alumnos entonces es muy gratificante y nos llena de orgullo ver estos estudiantes mexicanos que destacan en el área hemos publicado artículos científicos con ellos y muchos de ellos han regresado a hacer sus estudios de doctorado con nosotros entonces este proyecto continúa y la idea es formar a una nueva generación de estudiantes técnicos ingenieros en estas más de 15 disciplinas que forman un acelerador de partículas esto es un complejo muy muy grande que estamos tratando de impulsar en México requeriría unas mil personas y sería un complejo de unos 10 kilómetros de circunferencia para poder generar es lo que se llama una fuente de luz que usa un acelerador para generar rayos X y precisamente hacer estudios de materiales de biología de farmacología etcétera Carlos te agradecemos muchísimo por el tiempo por la la disposición de estar un ratito aquí con nosotros repito en la biblioteca pública Gabino Ortiz y en esta tu ciudad que siempre te recibe pues de la mejor manera para mí ha sido un agrado conocerte hago patente mi admiración hacia tu trabajo y lo que has hecho y sobre todo pues como a través de la ciencia podemos conocer un poco más de lo complejo de lo vasto de lo hermoso que es la naturaleza y lo que ella nos ofrece este fue un gran programa lleno de conocimiento esperamos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla no olvides de sintonizarnos viernes 4 de la tarde por el sistema michoacano de radio y televisión yo soy Susi Concher y esto fue Espacios Emich y esto fue Gracias por ver el video.